¿Qué son los recursos provenientes del Sistema General de Regalías por mandato de la ley? Los recursos provenientes del Sistema General de Regalías por mandato de la ley se distribuyen entre todas las entidades territoriales del país, municipios y departamentos. A pesar de que la UTP no es una entidad territorial, ha logrado gestionar proyectos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías. Posicionándose como una de las mejores entidades ejecutoras de proyectos financiados con esta fuente. Y esto ha sido posible gracias al Acuerdo por lo Superior, celebrado a finales del 2018, entre el Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente y la Ministra de Educación Nacional, el Movimiento Estudiantil y Profesoral y los rectores del Sistema Universitario Estatal SUE, y que logró poner fin a las protestas de ese momento. Este acuerdo le ha permitido a la UTP tener acceso a importantes recursos adicionales de inversión que fueron orientados a proyectos de infraestructura priorizados por los estamentos universitarios de manera conjunta en Risaralda. Actualmente, la UTP ejecuta nueve proyectos por un valor aproximado a los 94.000 millones de pesos, de los cuales 65.000 millones de pesos los aporta el Sistema General de Regalías. El resto corresponde a contrapartidas de la Universidad y 13.000 millones de pesos contrapartidas de la Gobernación, representados en el aporte de un lote para el proyecto de construcción del Centro de Ciencia en Biodiversidad. Estos recursos permitirán construir la infraestructura física para las facultades de Ingeniería, Ciencias Agrarias, del Centro Tecnológico para el Desarrollo de la Agroindustria, apoyar la formación de 50 doctores y el fortalecimiento de las capacidades instaladas del Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología, además del mejoramiento de 30 laboratorios de seis facultades. Según reportes del Departamento Nacional de Planeación, la UTP tiene un nivel de desempeño cercano al 80% entre entidades de igual categoría a nivel nacional, lo cual nos categoriza como un muy buen nivel de cumplimiento acorde a este índice de gestión de proyectos de regalías.